¿Qué pasa con Juan Carlos N. Patricia N., presuntos feminicidas? Por cobrar 15 mil pesos por una niña de dos meses que era hija de Nancy Noemi, una mujer a la que asesinaron en la colonia Jardines Morelos el pasado 6 de septiembre. Durante la audiencia que se celebró esta mañana en los juzgados de juicios orales del penal de Sergio García Ramírez de Catepec, una jueza consideró que existen pruebas suficientes por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar que la pareja violó la ley al obtener 15 mil pesos por la venta de la menor de edad. La magistrada sostuvo que el agente del Ministerio Público documentó que las pruebas genéticas que se le practicaron a la niña corresponden a las de su abuela María Eugenia, con lo que se való que es su nieta. La jueza fijó un plazo de un mes para concluir la investigación que terminará el próximo 12 de noviembre. Juan Carlos y Patricia podrían ser condenados de 3 a 10 años de cárcel además de que se le impondría una multa de 500 a 2 mil días de multa. Con la de hoy, la pareja acumuló su segunda vinculación a proceso. El viernes pasado un juez lo hizo porque consideró que violaron la ley de inhumación y exhumación de cuerpos y por faltas de respeto a los muertos. Este mismo martes se llevará a cabo otra audiencia por el delito de feminicidio que enfrenta la pareja por la muerte de Nancy Noemi, de 28 años, madre de la pequeña que fue vendida en 15 mil pesos.